Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo un análisis de la Soundmagic HP 151. Este modelo en concreto de Soundmagic es un modelo muy interesante, sobre todo en lo que rendimiento en posicionamiento de instrumentos y escenas se refiere. La verdad es que para ser un cerrado suena prácticamente como un abierto e incluso tiene mejor escena que alguno de los abiertos en su gama de precios y compite de tú a tú con otros modelos de la competencia, como pueden ser el M50X de Audio-Técnica o el de T770 de Vierdynamic, tanto para la escucha musical como también para labores de masterización y edición de audio, hacen un gran trabajo y la verdad es que os va a dejar muy satisfecho. Aquí como veis tendríamos los HP 151 más de cerca, tiene una construcción prácticamente en plástico y material tipo gomoso. Esto los hace muy ligeros en la cabeza, la verdad es que es un auricular que es muy cómodo de llevar durante muchas horas y lo que es la diadema, que es la parte que más torsión lleva, sí que está fabricada en metal, como veis la podemos tensionar bastante sin que se rompa. Tendremos también unas almohadillas, como veis, muy cómodas, tenemos un acabado en polipiel, la verdad es que es muy suave al tacto y en su zona interior tendremos un acabado más tipo poliéster que está perforado y los hace más transpirables y lo que es la zona del driver lleva una especie de espuma también, con lo cual si nuestra oreja toca el driver no nos va a crear ningún tipo de comodidad, es un material también muy suave y que la verdad es que está muy acolchado y es muy cómodo. Y luego lo que es la diadema, como veis tendremos también una diadema muy acolchada, tiene bastante superficie de acolchado, está también hecha en un material algomoso muy suave al tacto y también tendremos una regulación por pasos, diferentes pasos, lo cual nos va a permitir regular tanto el lado izquierdo como derecho al mismo nivel y así nos va a quedar simétrico y nos va a adaptar mejor a la cabeza. También tendremos en su conexión cable de 3,5, conector de 3,5 estéreo a la copa y también acabará en 3,5 para nuestro reproductor y contaremos también con un adaptador a 6,3 milímetros. Así que por lo general tenemos un auricular que es muy cómodo, muy ligero y que vamos a poder escuchar muchas horas sin ninguna sensación de incomodidad. Ahora voy a ponérmelos en la cabeza para que veáis cómo quedan. Como he dicho es un auricular que se adapta bastante bien a lo que es el cortador de la cabeza, cubre totalmente la oreja y es un auricular muy cómodo. La verdad es que la presión diría que es media, no se hace incómodo en ningún momento y otra de las cosas buenas que tiene este auricular es que pivota tanto de forma vertical como de forma horizontal, con lo cual sea como sea vuestra cabeza se va a adaptar siempre bien a lo que es la estructura del cráneo y en general es un auricular como veis muy ligero, muy cómodo y que podemos llevar durante muchas horas sin ninguna sensación de incomodidad. Aquí tendríamos los accesorios que vienen incluidos en estos HP 151. En primer lugar vamos a tener el propio cable con conector de 3,5 tanto a la copa como al propio reproductor o la fuente que utilicemos. La parte que va a la copa, como os comentaba, tiene un sistema de retención para que quede fijo en el auricular. Tendremos también el típico adaptador de avión para de dos conectores mono de un avión obtener estéreo y también tendremos el conector de 6,3 milímetros para usarlo ya con amplificadores estacionarios y también nos acompañará la propia funda. La verdad es que está muy bien, es una funda rígida y como veis una vez abierta vamos a tener hueco tanto para almacenar el propio cable en esta rejilla como incluso en un reproductor si lo lleváramos con nosotros y también la zona inferior nos viene totalmente acolchada para cuando almacemos auriculares y cerremos la propia funda puedan ser transportados sin que vaya el auricular moviéndose dentro y con total seguridad así que los podemos llevar siempre con nosotros y escuchar nuestra música allá donde estemos. En cuanto a las especificaciones de estos HP 151 tenemos un driver muy grande en su interior de 53 milímetros de tipo dinámico y en cuanto a impedancia y sensibilidad vamos a tener 32 ohmios y 95 decibelios con lo cual vamos a poder moverlos desde cualquier dispositivo un portátil, un móvil, lo vamos a poder mover sin problemas eso sí, si queremos dar un poquito de salto en calidad de sonido podemos acompañarlo de un DAC modesto como puede ser un Q1-2, un K3 de FIO o incluso un X-Duo X de 0.5 hacen muy buen trabajo con él, le dan un poquito más de definición y sobre todo lo alimentan perfectamente para que saque todo el grave y todo el detalle que guarda en su interior En cuanto al sonido de estos HP 151 se podría definir una palabra como equilibrado tenemos un sonido que ninguna de las frecuencias dejan nada que desear está acompañado en la zona baja por un grave que es bastante contundente sí que es verdad que no es un auricular para escuchar géneros con mucha carga en grave como podían ser el hip hop, la electrónica, el metal por su gran equilibrio también con el medio pero en general como os comento tiene un buen impacto, es un grave muy rápido y cumple perfectamente con casi todos los géneros musicales En cuanto a los medios de estos HP 151 son unos medios que no están extremadamente adelantados como se podría dar en otros modelos pero sí que se integran muy bien y son muy poco manchados tanto por agudos como por medios y también la integración con la escena es muy buena con lo cual tenemos unos medios muy transparentes tanto voces masculinas, femeninas e instrumental lo hacen de forma muy detallada y muy fidedigna y en general vamos a escuchar la música como el artista hubiese querido que la escuchásemos sin adulterar y la verdad es que tanto para escucha musical como para labores de masterización tenemos un medio muy definido y muy preciso En cuanto a los agudos de estos HP 151 son una de las frecuencias que para mí más destacan del auricular tenemos unos agudos muy fluidos, muy detallados pero que en ningún momento caen en sibilancias incluso aunque escuchemos música mal grabada se mantienen siempre de forma muy fluida y se perciben de forma también muy placentera y la verdad es que nos dan un detalle extendido y se integran también muy bien con la escena que en estos auriculares es especialmente grande En cuanto a la escena de estos HP 151 tenemos otros dos puntos fuertes en la auricular la verdad es que me parece mentira que estemos ante un auricular cerrado tenemos una escena muy amplia que se extiende muy bien tanto delante de atrás como de izquierda a derecha y posiciona excelentemente cualquier tipo de instrumento así que todos aquellos que escuchéis música con mucha carga instrumental como puede ser bandas sonoras, clásica o música instrumental vais a obtener una gran precisión y un detalle de todos los instrumentos con lo cual os vais a poder relajar, escuchar vuestra música y sacarle todo el detalle en cualquier momento En conclusión recomendaría estos HP 151 para todos los que busquéis un auricular de gama de entrada que aun siendo cerrado rinda prácticamente con un auricular abierto os va a dar ese aislamiento extra pero sin sacrificar nada de detalle de escena también es un auricular muy cómodo para escuchar durante sesiones muy largas y que se mueve prácticamente desde cualquier dispositivo con lo cual por un pequeño desembolso vais a tener un auricular muy polivalente tanto para escuchar música como para labores de producción Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos Un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!